Y a toda la gente yo soy Pamo y los quiero invitar a que no se pierdan volando abajo para que conozcan a los filgueros de Rosarito. Y yo quisiera contarte que soy miserable sin tu bendición. Yo. Y mi amor. ¿Yo? Tú eres muy bueno. Eres más musical que yo. ¿Qué es lo que más recordamos de los ochentas? Bueno, pues la mata tipo Buki. No, el mullet. Me siento tan solo, me siento tan lejos. Me pongo a llorar y me hago por tu amor. Por sentir tus caricias, tus besos, tus risas. Me pongo a rezar y me hago por tu amor. No hay que perderse Volando Bajo, una película divertida y emocionante, con unas actuaciones extraordinarias. Gerardo Taracena está increíble, Roca está fabuloso, Ludica Panetta, en fin, el elenco está extraordinario. Se van a divertir, no se pierdan Volando Bajo. Soy, soy un tonto, un cobarde Por abandonarte Sin decir adiós